¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. En el presente video continuaremos con los postulados mendelianos de la herencia, adentrándonos a los cruces de híbridos. Si no has visto la primera parte de los principios de la herencia mendeliana, te recomendamos que lo cheques antes de continuar este video para que puedas entender a la perfección todos los términos que usaremos. Dejaremos aquí arriba la etiqueta para que puedas ir al video. Sin más que decir, comencemos. Siguiendo con la ampliación lógica de los experimentos de cruces monohíbridos, Mendel experimentó cruzas en donde se examinaban simultáneamente dos caracteres. Estas cruzas en donde se involucraban dos pares de caracteres alternativos, se denominan cruces de híbridos, o cruce de dos factores. Si en el ejemplo de cruce monohíbrido veíamos los factores de color verde y amarillo, a esto se le añadirá la característica del guisante si es redondo o rugoso. Comencemos con un ejemplo para ver la dominancia de cada carácter. Si se cruzan guisantes amarillos y redondos con guisantes verdes y rugosos, todos los descendientes tendrán semillas amarillas y redondas. Por tanto, es evidente que amarillo es dominante sobre verde y que redondo es dominante sobre rugoso. Denominaremos entonces A mayúscula si es amarillo, A minúscula si es verde, R mayúscula si es redondo y R minúscula si es rugoso. Continuando en este mismo ejemplo, agregaremos otra cruza, un guisante amarillo y rugoso con un guisante verde y liso. El resultado de la generación es exactamente el mismo a pesar del cambio de fenotipos que existía entre los progenitores. Ahora, adelantando un poco, si se hace una cruza entre la primera generación de la descendencia, la segunda generación cambiaría radicalmente, resultando 9 de 16 amarillos y redondos, 3 amarillos y rugosos, 3 de 16 verdes y redondos y 1 de 16 verdes y rugosos. ¿Cómo es que se dio tan grande diferencia de fenotipo de una generación a otra? Esto te lo explica el cuarto postulado de Mendel. El cuarto postulado de Mendel es la transmisión independiente, el cual dice que, en la formación de los gametos, los pares de factores que se segregan se transmiten independientemente uno de otro. Esto significa que la segregación de un par de factores es independiente de cualquier otro par. Además, con la segregación aleatoria, cada gameto recibe uno de los miembros de cada par de factores. En otras palabras, un carácter no está ligado a otro. El color amarillo es independiente a la rugosidad o redondez, y asimismo el color verde. Para que esto quede más claro, pensemos en el genotipo de la primera generación de la que hablábamos. Como existió un cruce de dominantes con recesivos para ambos caracteres, podríamos concluir que su genotipo se plasmaría de la siguiente manera, A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula. Entendemos entonces que es homocigoto tanto por el color como por la textura. Ahora, ¿qué pasaría si queremos hacer una cruza entre esta generación? ¿Cuáles serían los gametos que se generarían de cada progenitor? Recordando cómo resultan los gametos en los cruces monoíbridos, y considerando el cuarto postulado de Mendel, los gametos resultantes de cada progenitor serían mayúscula A y mayúscula R, mayúscula A minúscula R, minúscula A mayúscula R, y ambas minúsculas A y R. Estos resultan de la segregación aleatoria de cada carácter y del postulado que son independientes. En otras palabras, hacer las combinaciones posibles entre todas las letras diferentes de nuestro genotipo. Si recuerdan, cuando el cruce es monoíbrido, resultan dos gametos. Sin embargo, si es un cruce dihíbrido, resultan cuatro gametos. Ahora, una vez obtenidos los gametos de cada progenitor, es posible hacer la cruza. Para ejemplificar esto, usaremos un cuadro de Punet, colocando los gametos de un progenitor en la parte izquierda de la tabla y los otros en la parte superior. Juntaremos entonces los gametos de los progenitores para obtener el genotipo de toda la descendencia. No olviden que la letra mayúscula siempre se escribe primero para evidenciar la dominancia de un carácter y facilitar la interpretación de su fenotipo. A continuación, se plasma la proporción genotípica y fenotípica de la generación resultante, teniendo 9 diferentes genotipos y 4 diferentes fenotipos. Como lo comentábamos en un principio y como se hace evidente tanto en el cuadro de Punet como en esta proporción de genotipo y fenotipo, 9 de 16 descendientes serán amarillos y redondos, 3 de 16 amarillos y rugosos, 3 de 16 verdes y redondos y 1 de 16 verdes y rugosos. Para que todo quede completamente claro, te invitamos a realizar algunos ejercicios con los cuales practiques lo aprendido. Realiza el cuadro de Punet y la proporción genotípica y fenotípica en la cruza de los siguientes individuos. A mayúscula, A minúscula, R minúscula y R minúscula. Realiza el cuadro de Punet y la proporción genotípica y fenotípica en la cruza de los siguientes individuos. A minúscula, R mayúscula y A mayúscula, A minúscula, R mayúscula y R minúscula. Realiza el cuadro de Punet y la proporción genotípica y fenotípica en la cruza de los siguientes individuos. A mayúscula, R minúscula y las 4 minúsculas de A y R. Comenta tus respuestas en la sección de comentarios o sube una imagen y con gusto te daremos retroalimentación. Recuerda que no es algo sencillo de comprender la primera vez, por lo que te recomiendo que veas el video las veces que necesites hasta que puedas completar esta tarea. De cualquier forma, dejaremos las respuestas a ambos planteamientos al final del video. Pero la idea es que tú pongas en práctica el conocimiento adquirido. Muy bien, a manera de resumen, aprendimos el cuarto postulado de Mendel en los cruces de híbridos, recordando conceptos de segregación aleatoria y la importancia de la transmisión independiente. Es importante que practiques por tu cuenta distintas posibilidades de cruces y la interpretación de su genotipo y fenotipo, para que así queden claros todos los conceptos y postulados que Mendel estableció. Es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos que estaremos subiendo. Además, siéntanse con la libertad de dejar en los comentarios cualquier duda que pueda surgir. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Fís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.